Como muchos saben, las zonas de New Austin y Blackwater son regiones a las cuales no podemos ingresar con Arthur, ya que si nos acercamos, los Pinkerton nos matarán al instante. Pero existe un glitch que podemos utilizar para ingresar a esa zona y recorrerla libremente sin que nadie nos ataque. Para esto debemos llegar a la misión Ángelo Bronte, un hombre de honor, que es una de las primeras misiones del capítulo 4, en la que tenemos una reunión con Ángelo Bronte. Y este nos enviará a encontrar unos saqueadores de tumbas en el cementerio de Saint-Denis. Luego de acabar con ellos, la policía vendrá a investigar y debemos perderlos para continuar con la misión. Pero en vez de hacer esto, vamos a lograr que nos vean para conseguir un nivel de búsqueda. Esto es muy importante para lograr el glitch. Una vez que lo hayamos hecho, debemos dirigirnos a nuestros caballos y marcar cualquier punto de New Austin en el mapa para dirigirnos hacia allá mientras perdemos a los policías. Ya que una vez que llamamos su atención y los perdamos, el glitch se activará. Y al llegar a New Austin, encontraremos que los Pinkerton no nos perseguirán, lo que nos va a permitir recorrer la región completa sin ser atacados por nadie. Cabe aclarar que siempre será de noche por más que pasen las horas, ya que aún estaremos dentro de la misión. Y tendremos a John de acompañante en todo momento, ya que él es parte de esta misión. En los comentarios y la descripción voy a dejar la lista de todas las nuevas cosas que podemos hacer y todos los nuevos objetos que podemos conseguir con Arthur en esta zona gracias a este glitch y que antes no podíamos. Si moremos en New Austin, perderemos lo recolectado y tendremos que hacer el glitch nuevamente. Entonces, una vez que tomemos lo que queramos de esta zona, debemos volver a Saint-Denis para poder terminar la misión. Y así se guardarán estos objetos con Arthur para usarlos en el modo libre. Gracias. Gracias. Gracias.